Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡SUSCRÍBETE! 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 Nubes horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo un trueno Nubes horizontes, seremos miles Y yo sin más Ah, ya, a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y yo sin más Ah, ya, a través de la oscuridad Y yo sin más Ay, ya Gracias por ver el video.